hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo red redemption 2 he descubierto me metí aquí en una cueva y hay cosas muy interesantes vamos en el mapa y casi estuve a punto de matarme porque estoy persiguiendo a alguien estaba haciendo un gameplay que creo que no lo voy a subir donde me quedé dormido o sea pasé noche por aquí aparecía aquí no sé cómo y a menos que pues sea que me viene para acá realmente bueno no sé el hecho es que estoy buscando paseando conociendo mundo me viene por aquí está persiguiendo un animal el animal se vino para acá y he visto esto una cueva vamos a ver qué tiene dentro bueno ya yo vi lo que tiene dentro es interesante pero vamos dentro para que veáis esto es raro 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 no sé si pertenece a alguna misión ok mirar aquí no es maravilloso las estatuas examinar bueno va a examinar se examina se examina estatus raras veamos que va a ser la va a pintar acercar página capítulo significa capítulo interesante y éstas hace pues tiene pulsar y esto pulsar pero todas tienen algo pero tiene una mano yo creo que es como un jeroglífico a creo que es como un jeroglífico que es esto pero es que aparte no es que se vea muy bien que le falta dedos pn tiene pero dedo le falta es como un 3 como el número 3 no y éste tiene me faltan dedos será que hay que pulsar todos o algo pulsa no sé es muy raro bueno seguiré investigando pero todos tienen cosas y los botones los que están presionados hay que presionar todos o qué por qué no se puede no me veas que viene a mí pero que no y éste pulsar pulsar a ver qué hace se abre el techo o algo o se puede caer desde arriba uno está todo presionado y ahora y ahora y sal del centro hay que presionarlo como un pájaro sin pico y qué es eso que debajo nada no tiene para presionar qué raro qué raro no me falta ninguno no me falta ninguno pero está interesante esto para que tiene botones y cómo se desbloquea los botones hay algo aquí que vi a ver pulsar ves ese pulsar ese y le quitamos el a ver bueno voy a ir investigando chicos voy a ir investigando a ver qué pasa qué es esto chicos algo ha sonado algo ha sonado he venido por aquí bueno no voy a hacer spoiler pero tenéis que venir y algo ha sonado algo ha sonado hey mira 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 yo voy a decir algo viene por aquí y he presionado con alguna lógica que he sacado que no lo voy a decir la tenéis que investigar vosotros porque sería un spoiler y luego hay algo que dice coger vamos a ver qué es coger a ver si se abre el techo o algo lingote de oro qué es esto hey solo tres no hay más no hay más pues no no hay más qué gracioso una cueva o sea que habrán más cuevas de estas puede ser yo no lo sé pues yo vine ya digo vine mira tres a ver si los tengo no los veo no en cualquier dirección bueno está así a ver esto es comida un pan había un pan por ahí asesina asesina qué raro o sea que lo he perdido o aquí no se ve también puede ser de verdad que esto es rarísimo y vuelvo a decir que llegué aquí persiguiendo un animal ha sido muy raro muy raro espero no está no está la salida de esto otra vez estoy perdido pues ya veis pero lo que pasa es que no sé si los tengo imagino que si los tengo por aquí entré o te imaginas que entré por aquí un lobo o algo voy a ir preparado por si acaso o me roben se ve esto como rojizo qué gracioso bueno ya sabéis si queréis tres lingotes de oro es rojo esto porque esto es rojo bueno está el tren el tren ¿dónde está el tren? uy mira esto que está aquí que son casas recompensas o sea que se ven nuevas casas recompensas mira ves aquí están las estatuas esto no estaba antes déjame ver si está grabando